Buenas tardes y bienvenidos a este tercer devocional de la Semana Santa del año 2020 y para el tema de hoy te invito a que busques en el Evangelio de Juan capítulo 17 desde los versos 1 al 5 y allí encontramos la oración de Jesús y dice estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado yo te he glorificado en la tierra he acabado la hora que me diste a que hiciese ahora pues padre gloríficame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese esta es la oración de Jesús cuando habla la palabra principal de todo este texto que hemos estado leyendo es la palabra gloria y en el original griego la palabra se escribe dosa y tiene dos significados o más pero nosotros vamos a escoger estos dos que son los que van acorde con este texto opinión y estimación estimo a alguien opino de alguien si unimos ambas palabras en una sola frase podemos decir una buena opinión Jesús estaba expresando la buena opinión que tenía del padre Jesús estaba dando testimonio con su vida con sus hechos con su hacer con su hablar con su estar estaba dándole fama al padre el tema para hoy es todo por la fama Jesús lo hizo todo para honrar al padre todo para dar al mundo una buena opinión del padre Dios pensó en la raza humana y sabía las condiciones en las que iban a vivir con su rechazo hacia él y a pesar de todo en su plan amoroso ese amor que no terminamos de comprender envió a su hijo Jesucristo para que ocupase nuestro lugar y él en la tierra le glorifica le honra le da buena fama buen testimonio y habla así Jesús expresa su deseo más profundo el cumplimiento de la voluntad del padre vino a hacer la obra de la redención vino a levantar al ser humano que estaba caído gloria la buena fama del padre le da buena fama entonces cuando nosotros miremos al padre lo vamos a ver con una buena opinión Cristo dejó hechos para que lo creamos la gloria de Dios y la gloria de Dios que Cristo estaba expresando es que la humanidad le conozca a él al único Dios verdadero y a Jesucristo Cristo se hizo visible mostró la gloria del padre la gloria del espíritu y ahora él está expresando en sus últimos momentos que él quiere volver a esa gloria en la cual él temporalmente salió no negando su deidad sino entró en la humanidad sin dejar de ser Dios para que él siendo perfecto no pudiese no pudiese salvar a nosotros seres imperfectos contaminados contaminados sucios por la maldad él lleva sobre sí nuestra maldad él lleva sobre sí nuestro pecado hoy hablamos de la gloria de Dios pero realmente los seres humanos que nos rodean están viendo el buen testimonio la buena fama de Dios a través de nuestros hechos están deseando venir a Dios porque nos ven a nosotros cerca de él o más bien están rechazando a Dios porque nosotros no somos el ejemplo indicado Jesús fue el ejemplo indicado y creó una fama con la que presentó al padre tuvo un firme propósito de darlo a conocer dejó una buena opinión Dios nos llama a nosotros dejemos una buena opinión ante la humanidad que haya transformación en nuestra vida porque esta transformación va a ayudar a que los demás vean y que los demás puedan ser transformados que se puedan acercar buscando esa esperanza que Jesús ofrece si en todos los siglos ha sido difícil en este tiempo, en esta temporada donde hay una pandemia mundial donde de todos los confines de la tierra mucha gente ha muerto por este virus tan maligno tan destrozante todavía siguen muchos confrontándose contra Dios y culpando a Dios está en tus manos dar un buen testimonio está en tus manos poner en alto está en tus manos honrar a Dios está en tus manos dar una buena opinión con tu conducta para que aquellos que rechacen aquellos que sufren aquellos que están alejados aquellos que han tenido pérdida aquellos que están angustiados con miedo a la muerte por tu buena opinión puedan venir al encuentro personal con Jesús con su Dios quiero ahora pedir a Jesús pedir a Dios y luego quiero dejarte varias preguntas que te ayuden a cuestionarte cómo estás Jesús que tu fama sea lo primero Señor necesitamos dejar a un lado nuestras prioridades personales y mirar tu reino ayúdanos a proclamarte en nuestro entorno gracias Jesús por mostrarnos a través de tu vida lo realmente importante quiero dejarte ahora dos o tres preguntas después del oído ¿cuál es tu meta? ser conocido como persona que busca la honra de Dios busca darle fama a Dios o ser conocido como persona que busca su propia honra su propia fama la fama que la sociedad nos dé la honra que la sociedad nos dé no sirve para nada si Dios no es glorificado si Dios no es honrado no sirve a todo esto haz o estás aprendiendo algo de esta crisis con respecto a honrar a Dios y más de oyente no es tarde todavía puede Cristo no ha venido todavía por su iglesia una vez que venga por su iglesia ya no hay oportunidad todo el que muera ahora reconciliado con Dios pasa directamente a su presencia pero el que muera posterior y no se haya reconciliado con Dios ya no hay una segunda oportunidad el Dios que la Biblia habla es un Dios que tiene testimonio es un Dios que tiene buena opinión acércate no pelees contra él permite que él trate contigo y trata tú te vas a asombrar de las cosas que hace Dios que Dios te bendiga gracias y hasta un nuevo encuentro y hasta un nuevo encuentro Gracias.